hola gente buen día oa lureña de este lado de nuevo para que hablemos un poquito de suelo duro y un proyecto que tengo imaginado en esa misma área llamada o mejor dicho llamado mirador las aromas no sé si usted ha ido a ese barrio muy humilde ahí en bellavista suelo duro que lo vemos frente al hospedaje ya que ahí donde está el puente el primer puente de santiago ahí es ella que ese puentecito de ya que a su lado y su derecho está suelo duro que en ese sector deben haber como mi familia hay que esperar a ver el censo cuánta familia en realidad viven ahí si hay muchas familias indocumentadas pero también hay una fuerte contaminación tiran la basura ahí mismo parece que no tienen un supervisor o algo de eso que siempre viven pasando en el área para limpiar y eso pero en fin si usted entra a suelo duro usted notará que son familia muy humilde que se puede hacer hay un proyecto tienen un play hoy tienen un privilegio hay que te conecta de una vez con el campo de gore las aromas imagínese usted y ahí mismo que podamos hacer un proyecto imagínese usted al ladito hay del letrero de ron bermudez ahí mi mito se pone ese mirador así con una vista de 365 grados de 360 grados perdón o sea usted va a tener una vista jamás vista en santiago de los caballeros te va a ver el valle completo literalmente de santiago y de cibao ese sería un primer mirador ejemplar para la ciudad y no solamente contaríamos con subir al monumento también tendríamos esa área de descanso para que la persona vean el crecimiento de santiago de los caballeros que está creciendo a un ritmo exponencial buena parte es que crezca y también ecológicamente también que crezca que se acabe la contaminación para que si pasemos a ser una metrópolis real ya que vienen a pro a proyectos ambiciosos para esta ciudad pues que hagan un mirador para que así tampoco tendríamos nada que envidiarle a otras ciudades el primer santiago de américa va creciendo claro si un poco lento pero va 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 adelantándose bueno señores si ustedes quieren ver más gráficamente en mis redes sociales o valurena sosa oficial o valureña usted me busca ahí en facebook instagram twitter donde quiera ahí le estoy mostrando el proyecto gráficamente un placer poder hablar con ustedes nos vemos luego